Bueno, desde aquí, desde el Centro de Tradiciones Gaúcha, Indio José, Santa Rita, Paraguay, vamos a hablar con dos personalidades que tienen que ver en esta semana de la farropilla hablando culturalmente. Le vamos a dar la bienvenida al señor Yossi Reposi, y bueno, y con él queremos conocer un poco sobre la historia de la farropilla, esta actividad cultural que se origina, no solo también aquí en Santa Rita, sino me imagino también en otros centros de gaúcho, ¿no? Sí, buenas noches a toda nuestra audiencia. La semana de la farropilla es una tradición gaúcha que nació en los años 30, en la guerra de 1830, que los gaúchos querían procurar una independencia, de ser independiente, por diversos problemas que tenía en la época, el gobierno imperialista, que era el D. Pedro. Entonces, hubo una guerra donde los gaúchos se enfrentaron con el impío. Ahí, ellos salieron victoriosos, tuvieron un acuerdo, se sentiran victoriosos por la lucha que ellos implantaron, y ahí es donde que nace el día 20 de setembro. Entonces, la semana de la tradición de ellos, crearon la tradición de ser la semana de un festejo del gaúcho. Entonces, me disculpa, yo soy mineiro, estoy aquí intentando dar una improvisada en la historia del gaúcho. Pero usted también se volvió gaúcho, porque lo vimos bailando con toda la ropa de gaúcho también en su momento. Bueno, es que ya son prácticamente más de 35 años que estoy en esta colónia, con este pueblo, y aprendimos a hacer esto aquí. Vamos decir, aquí se acaba se transformando en esto. Y una cosa agradable, una cosa educada, para mí, muy civilizada, muy educativa. Y, normalmente, en todas las culturas, cuando se habla de tradicionalismo, ahí usted puede saber que hay una educación, una formación muy grande. Entonces, son cosas buenas. Y nosotros aquí en Paraguay, desde que entramos, en 1970, siempre estivemos con las familias gaúchas, y esta cosa, así, fue creciendo. De forma que hoy tenemos una ciudad, Santa Rita, tenemos un CTG, el CTG tiene todo el mundo, casi. Esta semana me dijeron que hay un CTG en China, me dijeron eso. Hay un CTG en todo lugar que hay un gaúcho, tiene un CTG, que es una manera cultural de él se unir, de mantener esta cultura. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de viajar y nos encontramos con un descendiente, por decir así, de un farrapo todavía, del cual se emocionó muchísimo saber que fuera del país, de Brasil, siguen estas tradiciones. Estamos todavía a poco tiempo de recordar esa historia, don Brasil. Cierto. Entonces, es una historia bonita, es una historia que realmente sucedió, es una historia de un orgullo. Y formó, así, una cultura, un pueblo, que mantiene muy bonito esta formación, y que transforma en una semana, como estamos viendo aquí hoy, una fiesta de una semana, aquí, con más o menos una media de 500 personas, toda la noche, viene jantar, viene se divertir, las crianças, y viene, hace su danza, su flócrórico. Nosotros tenemos aquí la honra de tener el profesor Carlinho, que es nuestro profesor de danza, que educa, prácticamente, las personas que participan con él, que tienen un respeto, un cariño muy grande. Ya son 20 años que él está aquí, hoy está completando. Entonces, nosotros tenemos aquí, en Santa Rita, un centro cultural, vamos decir, muy fuerte, un centro tradicional fuerte. Tenemos la Expo Santa Rita, que nasce todo esto aquí, y dentro del mismo prédio, porque la Expo Santa Rita es una extensión para sorventar, prácticamente, ese profesor, esos alumnos, el ônibus, las viaciones que los jóvenes, las crianças hacen, competiciones. Entonces, eso todo es sorventado con el resultado del Expo, con el lucro del Expo. Entonces, desde que inició la Expo Santa Rita, desde que inició el CTG aquí, a gente participa, soy socio fundador. Entonces, yo creo que es muy importante, muy bueno esto aquí. Y Santa Rita, la ciudad de Santa Rita, debe mucho a estos centros de tradición de los gaúchos, que para mí, tienen, vamos a decir, una dívida, no. Santa Rita es Santa Rita, mucho por este CTG. Y bueno, se habló un poco de historia, nos habló de lo que se realiza aquí en Santa Rita, en el Centro de Tradiciones Gaúcha, Indio José. Pero, aquí, más de practicar, más de que los mayores practican, también están los jóvenes que tengo aquí a mi lado, que quiero escuchar tu opinión con respecto a esta tradición, a esta historia, y cómo lo vas llevando, me imagino, desde pequeño. Estamos con Rafael. Bueno, primeramente, buena noche a todos. La verdad que sí, es algo que viene desde la cuna, verdad, que aprendemos nosotros, que venimos de esta cultura, aprendemos desde la cuna. Yo tengo vivido esa experiencia desde muy joven, también. He participado del elenco de danzas del CTG, José. Y es algo muy, una cultura muy fuerte, que todos que, como el señor Joacir acaba de citar, los que se enteran que existe algo tan fuerte adentro de Paraguay, transportando esa tradición gaucha a un otro país, a ese nivel, se impresiona. Entonces, hoy ustedes pueden observar que tenemos acá criaturas de un año corriendo con sus respectivos trajes, que representan al verdadero gaucho. Eso es algo que hay que valorar mucho, que hay que, que da mucho orgullo para los mayores. A nuestra generación nos da muy orgullo para ver que desde criaturas de un año, ya están aprendiendo y están aceptando y le están, se nota en sus caras cómo corren, cómo se divierten, que ya le gusta esa tradición. Entonces, realmente es algo muy, muy, muy formidable, realmente. Y también, claro que acá no podemos mostrar los caballos, pero también tienen caballos, estos gauchos andan de a caballo. Exactamente, acá en nuestro CTG, a pesar de tener un elenco de danzas, de danzas a nivel internacional, también tenemos muy buenos lazadores que hacen pruebas con caballo, que es la parte campera del CTG, que también tenemos excelentes representantes y que pueden competir acá o en cualquier parte del mundo porque son, realmente son muy eficientes en lo que hacen. Perfecto. Y vos le vas inculcando, mejor dicho, vos le recomendás a los jóvenes aquello que de repente todavía no están decididos, si vienen, no vienen, porque a veces la gente, los chicos y los jóvenes hoy en día, Rafael, piensan que esto es para los jovatos, para los adultos mayores y no para un chico o para un joven. Le recomiendo y le pido a los padres que le incintiven a sus hijos a participar de eso porque eso no es solo una cultura, eso es disciplina, eso es educación, o sea, hay varias cosas que forman esa cultura. Entonces, tráiganle a sus hijos para que conozcan, para que prueben, que vengan a mirar eso. Yo estoy haciendo eso con mi hijo, mi hijo hoy tiene un año, cuatro meses y está ahí afuera, está con la ropa tradicionalista y le voy a incentivar desde chico porque yo sé que de acá, a pesar de un buen bailarino, yo estoy seguro que va a salir un buen hombre también. Vamos a aprovechar que estamos también con el señor Reposi porque él es parte de la comisión directiva de la organización de la Expo Santa Rita y bueno, y vamos a hablar un poco si ya están trabajando y de qué manera están trabajando para la próxima Expo Santa Rita. Blanca, no tenemos mucho así lo que vamos a cambiar. Tenemos ya más o menos trazado el proyecto todos los años normalmente vienen dos grandes noites con grandes artistas normalmente son artistas brasileños tenemos toda esta programación nosotros aquí dependemos fortemente de nuestra agricultura de nuestra soja principalmente la soja es lo que paga a cuenta ya estamos plantando tenemos así una gana que va a ser un año bueno de coleta los precios internacionales están mejorando están subiendo hoy ainda estuve hablando con una persona del mercado dice que la demanda por grano es muy grande muy fuerte entonces hay una perspectiva buena entonces para el año 2018 dependemos de esto y una buena perspectiva el clima está dando vamos a decir falta alguna parte está faltando lluvia para plantar estamos en época nuestra gente está siempre está todo ahí a punto para venir la humildad y va a plantar entonces ese mejor nuestro acá es saber si tenemos buena cosecha tenemos un buen comercio tenemos una buena si tenemos si la cosecha no fue buena vamos a decir todo estamos se reflexa todo a todo el país bueno es importante destacar para aquellos que no conocen la Expo de que más allá de que se promueve el agronegócio también se promueve el turismo si acá se promueve el turismo y creo sería yo para decir así falta ainda algún investimiento alguien que tenga un poderío y lógico que todo depende del financiero para nosotros investir más en el turismo en esta región mucho y yo así bueno yo quiero decir lo siguiente Blanca estoy muy contento con nuestra semana Farroupilla con la asistencia del público mucha gente nosotros preparamos siempre 500 cenas y se está saliendo ayer mismo tuvo gente que no tuvo como entrar porque se prepara 500 cenas y no podemos permitir 600 personas que vengan ¿verdad? entonces hay un limite y ayer mismo mucha gente tuvo que irse sin la cena porque vino y ya tenía esgotado y creo que hoy va a pasar lo mismo entonces es muy importante para la organización y tener ese cariño del público que vamos a decir el público viene es una cena es una fiesta prácticamente todas las noches y a lo que viene entonces con ese entusiasmo creo que alguna idea buena va a surgir para que podamos ser mejor y bueno y ahora vamos a dar la despedida final con nuestro invitado también del día de hoy con Rafael ¿querés agregar algo Rafael? primeramente agradecer la oportunidad de estar presentando esa cultura a otras localidades a otros países e invitarle a todos los que nos están asistiendo no solo acá de Santa Rita y si de todo el país de todas las regiones que al cruzar por Santa Rita que vengan a conocer nuestro CTG que vengan a conocer nuestra cultura que le aseguro que le va a gustar y van a tener un amigo más acá en Santa Rita muchas gracias gracias a todos